Gracias a Grupo Educativo Madero, traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en la tercera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, me da mucho gusto saludarlo y espero este fin de un excelente jueves y como todas las noches, le traigo toda la información de las condiciones meteorológicas que estaremos presenciando aquí en nuestro estado Tamaulipas. Le platico, esta noche en la zona sur de Tamaulipas estamos alcanzando una temperatura de 29 grados con un cielo parcialmente nublado. La humedad es un 70%, presión barométrica entre 1010 y 1012 milibares, el viento de componente este hacia sureste puede alcanzar rachas de 24 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que presentaremos esta noche aquí en el estado de Tamaulipas, para Tampico, la zona con nueva acera de 29 grados, Ciudad Mante 32, Ciudad Victoria 31, Matamoros 28, Nuevo Leredo 32 grados y Soto La Marina 29 grados es la temperatura que estaremos presentando. El amanecer lo esperamos en punto de las 6 con 48 minutos, temperatura máxima que se registra para el día de mañana es de 31 grados mínima entre los 25 y 26 y podríamos presentar para el día de mañana tormentas aisladas, así que hay que ir tomándolo desde ahorita muy, muy en cuenta. Mi nombre es Sofía Bueta, me dio mucho gusto saludarlo, le deseo que tenga una excelente noche y los dejo con más información aquí en la tercera emisión de su noticiero Contraste.